bienvenido a Miami South Painting ahora les voy a mostrar cómo nosotros hemos reparado las paredes, las paredes de esta casa, esta casa ya se lavó, como ustedes ven aquí en esta área ya se le aplicó el parche, se aplicó el parche texturado nosotros para aplicar el parche usamos dos espátulas, dos espátulas y este es el parche como pueden ver este es el parche que pueden usar para reparar la rajadura vengan les voy a mostrar lo fácil que es reparar una rajadura en esta área lo importante que tenemos que reparar en esta área aquí no hay ninguna rajadura lo que es la pintura se peló, tenemos que reparar todo lo que todo el borde, bueno vamos a agarrar un poco para aplicarlo para que vean lo sencillo que es, este es el tercer paso que ustedes tienen que hacer para antes de pintar la casa es sencillo, usted lo aplica ustedes ven aquí, este es el cuarto mamá donde se peló la plantura lo aplica cualquier cosa que necesiten llámenos al 786-975-7597 o vayan a la pagina, nuestra pagina de internet miami-sout-pain para que encuentren ofertas, financiamiento, acercamos tarjetas de crédito llámenos nosotros nos podemos dejar su casa muy bonita gracias gracias por visitar miami-sout-pain si les gusta el vídeo espero le hagan un like gracias